El sistema jurídico también se tiene pleno dominio y por eso fue algo obvio, no fue que se haya omitido leer las constancias, sino que lo que se le leyó que es el contenido de la orden de atención, con eso basa, porque es sustancial. ¿En este momento su situación que se tiene a modo de formar prisión? No, ahorita todavía no se resuelve, está siendo objeto de una prisión preventiva sin derecho a garantía. ¿Ese presentó para poner fin al asunto y reparar el daño? Se compareció ante las autoridades a responder del cargo que se le imputaron y dentro de la audiencia manifestó su voluntad de cubrir la reparación del daño. ¿Implica también un reconocimiento de culpa, de responsabilidad? Sí, pero por efecto de la libertad, para usar de su situación jurídica y resolverlo. No está libre, está privado de su libertad hoy en este momento. Gracias. Gracias.